¡Wow! ¡Hola! Y ya por fin metieron la evolución del Ultra Goku y el Super Vegeta 2 Final, este nuevo como personaje doble, 7 estrellas, también con su Blessing, con su habilidad especial Una locura banda, la verdad es que las dos tropas me gustaron muchísimo Además de que tenemos otra unidad del Star Pass también, que es el Exorcist Demon Lord Esta tropa es la unidad de la Tier 20, yo creo que muchos lo conocen como el Exorcist Porque era el 5 estrellas que nos daban en la Tier 20 precisamente Y ahorita que se desbloqueó la Tier 91, bueno nos dieron su Evolve Token para poder evolucionarlo Y tener esta tropa 6, que nos pone este Blessing de como un dragón alrededor de nosotros, bastante bonito El otro Blessing que traigo arriba de mi banda, que es como estas cabezas de madera Es por la nueva unidad del Banner Z, que acaba de salir, que es el Demon of Emotion, el Han Tengu La Luna Superior Número 4, este personaje de Demon Slayer que también tiene Blessing Y bueno, de esta tropa hay mucho que decir banda, o sea para empezar La unidad cuenta con todos los encantamientos en el juego Tiene encantamiento de luz, encantamiento de oscuridad, naturaleza, fuego, agua, electricidad Bueno, tiene todo, tiene daño elemental, hace sangrado, hace slow, hace stun, tiene ruptur Nah, una locura banda, ya les traeré videito explicándole cada uno de sus efectos Pero la verdad es que el Blessing me gustó muchísimo Además de esta unidad, 6 estrellas de Demon Slayer que agregaron, también agregaron a la Mitsuri 6 estrellas que ya por fin la tenemos por acá Esta muchachona por fin en es, tenemos a la Waifu Loving Pilar, el pilar del amor con encantamiento de naturaleza Igual una habilidad especial, tiene un Blessing bastante bonito Bueno, aquí pueden ver la unidad banda con toda la trama La verdad es que la tropa la hicieron muy bonita Literal, solamente agregaron estas como evoluciones Y bueno, estas dos tropas nuevas del Banner Z Al desbloquear las recompensas del Star Pass nos van a dar estos Evolve Token Que ya son 6 estrellas, si dan cuenta tienen el número 2 al final de su nombre Quiere decir que esto nos van a dar la segunda evolución de estas tropas del Star Pass Que hemos estado reclamando desde la Tier 1 Cuando se desbloqueó la Tier 50, los hicimos 6 estrellas Y pues bueno, ahora ya con la Tier 100, los tenemos 7 estrellas Yo les recomiendo que suman el Star Pass porque este pase ya se acabó Este Star Pass ya terminó Ya nada más tienen 354 horas, que son alrededor de 15 días Para poder reclamar todas las recompensas Y si no lo reclamas, lo antes posible Bueno, si se acaba el pase, ya no vas a tener acceso a estas tropas Se te van a ir todas las unidades que están en el pase Todas las recompensas, las monturas Y pues bueno, bastantes cositas que agregaron en esta temporada El próximo Star Pass viene en camino Así que les recomiendo que lo vayan subiendo de una vez bandita Del Seika también nos dieron su Evolve Token Que pues bueno, es esta como crucecita Que este brother en el anime tiene como unos muñequitos de papel Bueno, ya por fin nos dieron su Evolve Token para evolucionarlo Igual lo desbloqueas en la Tier 91 Antes no dejaba reclamarlo, ahorita ya por fin lo puedes reclamar Y encima tenemos una montura Que son estas alas que yo tengo por acá Casi no se ven entre tanto Blessing Pero bueno, ahí están las alitas banda Esa es la última montura de este Star Pass Que la verdad sí se rifaron bastante Porque nos dieron muchas monturas dentro de este pase Yo creo que esta es de las que más me gustó Un último Blessing que agregaron dentro del juego Es el Blessing del Coyote Stark De esta unidad 6 estrellas de Bleach Bueno, también le agregaron ya por fin su Blessing Nos lo equipamos Y pues ahí tienen banda La pose Le pone todo su outfit Esas como pistolas Y pues como esta aura Como con negro con azul La verdad es que el Blessing a mí me gustó mucho Y lo puedes combinar muy bien Como por ejemplo con el de Hantango Y pues vean Se ve muy Godbandita La verdad es que me gustó mucho En mi cuenta secundaria Me gusta más como se ve Como que destaca mucho más por el outfit Y aparte acá en el mundo 3 Pues todas las texturas y los Blessings Se ven muchísimo mejor Otra cosa que agregaron Aparte de estas unidades banda Es que al Hantango Le dieron un orbe Específicamente Este Demon of Emotion Orb Que solamente funciona con esta unidad Se supone que este orbe Es para bufear a la tropa Y pues bueno Darle más características Darle más habilidades Y que esta unidad Aparte de lo bueno que ya es Bueno, se haga muchísimo mejor El orbebe costó Alrededor de 40 raids Conseguirlo Ya que metieron una nueva raid En Mundo 2 Que al parecer A frutas le encanta hacernos sufrir Tenemos esta Hound of the Blacksmith Village Básicamente es la raid Que está hasta arriba Que dice New Si tú entras a la partida Vas a encontrarte con un nuevo mapa Con 15 oleadas Con una probabilidad Del 25% De que te entreguen Este orbe Solamente se lo puedes equipar A Hantengos De hecho si yo le doy aquí En Asun Pero bueno Para equipárselo a una tropa Yo intento buscar A otra unidad Bueno en este caso Por ejemplo Vamos a buscar A la Mitsuri Que se llama Algo así como El Pilar del Vlog Pilar no me deja Seleccionar O buscar ninguna unidad La única unidad Que podemos equipárselo Bueno es a esta luna superior 6 estrellas Ya que lo tienes equipado Pues ya se supone Que tendría como su daño máximo Su poder más chido Les voy a dejar Un videito En la descripción Del directo Y aquí les va a estar Apareciendo una pestañita En la esquina Con el canal de Benja Que es uno de mis moderadores Que ya se pasó Esta raid Solo en caso De que no tengan Con quien hacer la raid Bueno está bastante fácil Así que aquí les dejo El video Para que ustedes lo intenten Se la pasen Y la vayan repitiendo Para que puedan conseguir El orbe Les recuerdo Que yo tuve que hacer Este orbe Como 40 veces Si no es que más Tal vez llegándole a las 50 Y pues la probabilidad Se podría decir Que no creo Que sea del 25% Porque ya me hubiera salido antes La única recomendación Que les puedo dar Banda Es que lo sigan intentando Ya que realmente Vale la pena Este orbe Solo funciona Con ese demonio Así que espero Que les salga Lo antes posible Más allá de las unidades Del banner Z De que hayan desbloqueado Ya por fin El starpass El orbe Y los blessings Bueno lo único Que me queda decirles Es que nos dieron Un código nuevo El código Les va a estar apareciendo En la descripción De hecho yo creo Que lo voy a canjear De una vez En mi cuenta secundaria Bueno para que vean Que funciona Simplemente abren El engrane Que está a un lado Del chat de rublog Les va a aparecer Esta casilla Que dice enter code Bueno para que escribas El código Lo escribimos Que de hecho es un código Para celebrar El 4 de julio Y se dan cuenta Nos da un goku Con un estereotipo Bastante americano Además de que nos dio Unos poquitos Estardos Y unas cuantas gemas Creo que son 2000 gemas Y como 150 Estardos Bueno ya ustedes Ahí se fijan Aquí tenemos la unidad Y lo bonito De esa tropa banda Es que también Tiene blessing Me lo voy a equipar Lo raro Es que es Un 5 estrellas Es como un goku Pues recoloreado Básicamente No es como que sea Una unidad nueva Vamos a equiparlo Y aparte nos vamos a equipar El blessing Y pues se dan cuenta Bandita Ahí tenemos una pose Con esta animación Como girando alrededor De nosotros Con los colores De la bandera de Estados Unidos Y pues al goku Con su sombrerito Su bandera Su hamburguesita en la mano La verdad es que la tropa A mi me encantaba Además trae una águila Aquí en el hombro Nah bro La tropa está muy chida Esa aérea Tiene blessing La unidad es muy mala La unidad no sirve para jugar Lo único que sirve Es para que la tengas En el blessing Pero algo que tengo que decirles Es que esta tropa Salió en el banner x Cuando el juego abrió Yo de hecho En mi cuenta principal Lo conseguí Directamente Del banner x Por eso tengo dos Bueno solamente Tire para conseguir uno La tropa no es tradiable Y no creo que se haga tradiable O al menos No pronto Pero pues ya Del hecho de que tenga Un blessing Una unidad de código Está muy cool Casi todas las unidades De código que nos dan Pues por lo general No tienen este editamento especial Bueno esta si se la Agregaron Esa sería la última unidad Nueva que agregaron Dentro del juego Sería nada más Estas seis unidades O al menos Lo que yo tengo entendido Si por ahí se me pasa una Déjenmela en los comentarios Pero creo que sería Básicamente todo En esta update Bandita Fue una actualización Bastante sencilla Que nos tenía Esperando Durante muchas semanas Se supone que la iban a sacar El fin de semana pasado Yo la estuve esperando Desde el viernes El sábado no salió El domingo no salió El lunes tampoco Y bueno ayer Martes 4 de julio A las once Diez Once de la noche La sacaron Y poquito antes De las doce Y pues bueno Salieron todas estas cosas La idea de esta update Era que Fuera una mini actualización Solamente para agregar El Star Pass Pero bueno De paso nos agregaron Estas dos nuevas unidades Al banner Z Y nos dieron el código Del 4 de julio Obviamente desbloqueando Las recompensas Que faltaban Y anunciando En el Discord Que se viene Nuevo Star Pass Y una nueva actualización Súper grande Donde van a meter Un nuevo banner De Stardust Con nuevas unidades Hablando del banner De Stardust Regresó Un banner de Stardust Bastante sencillito Solamente tiene unidades Seis estrellas De este banner Yo sinceramente Solo les recomiendo El Blazing Primes Que es el Ali Baba Este personaje Es muy bueno Y obviamente El Super Android 17 Estas dos tropas Son las chidas A Alice Yo las saque Desde la primera vez Que salio en el juego Y les tengo que decir Que lo único bueno Es su boss del 20% Más allá del boss Del 20% A su categoría No sirve de mucho Para ser un 6 estrellas Que buffe un 20% Esta muy bien Por lo general Ese buff del 20 Es para los 7 estrellas Pero bueno Estas tropas Como son de las primeras Que salieron En los primeros Banners de Stardust Todos tienen esta característica Que otras no Ya si ustedes quieren Tirar en este banner Adelante Se fueron bastantes Banners banda Ya no está el banner De Guts Ya no está el banner De Meliodar Ya solamente queda El de Tanjiro Y el de Kirito Obviamente El mejor es de Kirito Porque está Kirito 7 estrellas Y el Cooler 7 Y en el de Tanjiro Pues solamente tenemos Un 7 estrellas Que es el mismísimo Tanjiro Pero las demás unidades Pues están normalitas Pero el chido Es este Y pues bueno Ya presentando Los Blessings Uno por uno Bandita Aquí tenemos El del Goku La verdad es que Esta pose Está bastante chida Se ve muy bonito El Blessing Además de que Me gusta que Cuando vas caminando Te vas siguiendo Por todos lados ¿No? Te quedas quieto Y empiezas como a flotar El Blessing Que le metieron A esta unidad Doble de Dragon Ball Al Goku Y al Vegeta Está horrible A mi sinceramente No me gustó Para nada Me lo voy a equipar Y pues se dan cuenta Simplemente es como Un aura Y una pose Como rota Como chueca Mi brazo Está como flotando Por acá El Blessing Está todo bugueado Yo creo que Es de los peores Blessings Que le hagan agregado A un 7 estrellas Por lo contrario Tenemos al Seika Que tiene uno De los mejores Blessings Dentro del juego Para hacer un 6 estrellas Tenemos este dragón Y aparte tiene Como este pentagrama Abajo de nosotros Bastante chido Además de que También parece Como que estamos flotando Nah bro La verdad es que Con este Blessing Si se rifaron Muchísimo La nueva unidad Del banner Z de la Mitsuri También tiene un Blessing Bastante bonito Pero creo que Este Blessing No está cargando Completamente Por lo que yo entiendo Además de la pose Y su katana Que es como Característica de Mitsuri Que parece como Un látigo super loco Bueno también debería Tener como un aura Alrededor Pero ahorita no carga No También está super bugueado Ya saben En estas actualizaciones Siempre hay bug Y pues bueno Por ahorita Lo tenemos simplemente Así sencillito Y uno de los mejores Blessings Dentro del juego Banda Que es el de la luna Superior número 5 De este Demon of Emotion Serían estos dragones Y los tambores Característicos De esta unidad Está muy cool Yo creo que es de los Blessings que más me gustan Además de que combina Bastante con la mayoría De los Blessings Que ya estaban Dentro del juego El último Blessing Que agregaron Aparte de estos Es uno de una unidad Que ya estaba Que sería el del Tony Stark Que bueno Ustedes ya lo vieron Que sería básicamente este Como las pistolas Y la pose Así flotando Y pues yo creo Que el único que faltó Pues es el de Majin Buu Se supone que también Van a agregar un Blessing Para este personaje Pero todavía no está listo Nos dejaron esperando Déjenme en los comentarios Que les pareció la actualización Yo creo que está muy sencillita Bueno las unidades No me decepcionaron Absolutamente nada Lo mejor de toda la actualización Es el Hantengu Que es una de las unidades Más fuertes actualmente En el juego Y pues bueno Obviamente que por fin Metieron a la Waifu De Mitsuri Los dos 7 estrellas Del Star Pass Que consigues a llegar Al Tier 100 También están muy bien Son unidades muy meta Son unidades que se pueden utilizar Obviamente para infinito El Majin Buu Yo lo probé Y creo que también Te puede servir para algunas raids Al menos en sus primeras mejoras Y bueno Algo que les puedo decir Como adelanto para el showcase De este Ultra Goku Con Vegeta Es que tienen una habilidad especial Que es muy parecida A la de Mob Psycho 7 estrellas Una de las razones Por las cuales No he estado haciendo videos Es porque actualmente Estoy en un stream extensible Bueno de hecho Si ustedes entran a Youtube Y buscan mi canal Se van a dar cuenta De que en este momento Tengo AFK El banner live Y pues bueno Está ahí mi avatar Y el chat activo Donde pueden ir generando puntos Para poder entrar Al sorteo semanal Ya llevamos actualmente 10 días En extensible Empezamos el lunes pasado Y pues bueno Actualmente ya es Miércoles 5 de Julio El extensible Empezó el lunes 26 de Junio Y pues ya Más de una semanita Banda con ustedes Tengo que decirles Que se los agradezco Muchísimo Me gustaría ver en los comentarios Quienes están por ahí En el extensible Quienes han estado apoyando En todos estos 10 días Con su like Jugando con nosotros Farmeando raids Y obviamente Esperando las actualizaciones Muchísimas gracias Por ver el videito Banda Ahí les dejo la información No se olviden Darle like Suscribirse Y activar la campanita Nos vemos en un próximo video Toma una agüita Adiós ¡Suscríbete al canal!